La Universidad de Nari a través del programa de Sociología y el Observatorio Social llevarán a cabo un proceso de capacitación con el propósito de crear pedagogía en torno al plebiscito. Está planteando una metodología pedagógica, de información pedagógica sobre el plebiscito, una actividad que va a fortalecer la democracia, que muy pocas veces se utiliza en Colombia, en 60 años apenas se ha utilizado dos veces y que esperamos de que la gente participe. Lo importante es que la participación de la gente corrobore ese espíritu democrático que lleva en sí la posibilidad de tener un acuerdo de paz en Colombia después de un siglo de luchas. Por su parte, docentes de Alma Mater afirman que es importante enterarse sobre este proceso de paz que marcará la historia de los colombianos, donde se aspira a que la sociedad conciba que es mejor vivir en paz que vivir en guerra. El paquete del plebiscito no solamente es para el proceso de paz con una de las guerrillas, con la FARC, sino que hoy lleva un paquete mucho más complejo sobre inversiones en el campo, en salud, reformas constitucionales sobre el aparato electoral, sobre participación. Y eso es lo que va a idear en esta primera parte del siglo XXI a Colombia. Primero, el llamado es a la participación. Ese es un mecanismo de participación constitucional que está establecido en la Constitución del 91, un mecanismo de cómo nosotros podemos refrendar unos acuerdos. Pues el llamado es a la participación. Quedarnos por fuera sería abstraernos a un momento histórico. Así que un primer llamado es a la participación. Un segundo llamado es al conocimiento de los seis puntos que hay en el acuerdo, saber exactamente qué se plantea. Sabemos que detrás de eso hay una gran reforma, sabemos que hay unos cambios profundos, un cambio estructural que necesita el Estado para la democracia, para la paz, un cambio profundo en el agro, lo de víctimas, lo del acuerdo final, lo del narcotráfico. Es necesario entonces hacer aquí un gran trabajo pedagógico en el sentido de que la gente se entere. Yo creo que todo lo que está allí es para bien de nuestra patria y para bien de la ciudadanía. Este país y especialmente Nariño están cansados de esta guerra que no solamente le ha costado muchos recursos económicos en los últimos 10 años, cerca de 230 billones de pesos, miles de miles de millones, sino también en desasosiego, en pérdida de vidas, en desplazamiento, ocho millones de víctimas por distintas razones de la violencia, 500 mil colombianos desde el 1948 han muerto en esta sangrienta y desenfrenada guerra, porque si se pacta acuerdo de paz o de cese al fuego con las FARC, se reactivaría la economía en aproximadamente un 1.9%. Lo que se pretende es que estos recursos que se ahorrarían de la guerra se redistribuyan equitativamente en las regiones. Nariño